Los logros más importantes, hermanas y hermanos de la patria, es que a partir de ese encuentro, de ese saludo de mano y de esa conversación sincera, cara a cara, se pudo entender que por encima de todo debe estar garantizado la paz en la región. El diálogo y la paz es el objetivo primordial que tiene que visualizarse de ese encuentro. Y allí nosotros consideramos al menos tres temas de gran importancia para esa zona. Primero, acompañar la inversión y la creación de mecanismos para el desarrollo social y económico de la región de la Guyana Esequiba Esequiba, como segundo aporte, nosotros decíamos que es necesaria la creación de una oficina diplomática, un consulado en esa zona. Como tercer punto, nosotros estábamos hablando de la necesidad de llevar a esa mesa de diálogo o de llevar en los escenarios de diálogo subsiguiente la necesidad de solicitar por parte de nuestro gobierno una indemnización al gobierno de la Guyana Esequiba por todo el manejo irresponsable que se ha tenido desde el punto de vista ambiental en la zona de la Guyana se acaba de aprobar un presupuesto cercano a los 730 mil millones de bolívares donde resalta como nota distintiva hermanas y hermanos que el 77% de ese presupuesto ha sido destinado a la inversión social para proteger de manera prioritaria a nuestro pueblo en una circunstancia tan apremiante como estas no se ha quebrantado en ningún momento el carácter humanitario el compromiso humanista donde se pone por delante y en primera línea al ser humano como prioridad y como objetivo de nuestro proyecto.